Él corría, nunca le enseñaron a andar Se fue, tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de mar Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren, de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar, o empezar Ella duerme tras el vendaval Se quitó la ropa Sueña con despertar en otro tiempo Tiempo y en otra ciudad Tiempo y en otra ciudad Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar, o empezar Vida a ver Que más se hagan Vida a ver Al azar, nunca saber dónde puedes terminar Gracias.